Gracias por ver el video. En este programa de clase sobre los chakras en Anáhuac, vamos a retomar en un instante algunos de los fragmentos que tuvimos en la sesión anterior, en la que tuvimos oportunidad de hablar sobre este proceso de la respuesta, la reencarnación en Anáhuac, y volvamos a retomar en el día de hoy lo que son los chakras en Anáhuac, los vehículos de la conciencia. También en Anáhuac representaban ahí en el chakras, si es la reencarnación para la reencarnación, en Anáhuac estaba asociada al desesperar, al alacuar estos chakras, si uno los podía que guardar ya representar a la reencarnación, es como una reencarnación. Mira, mira, el pasado no existe. El futuro todavía habría que hacer. Existe la guía ahora. Regresar a la vida pasada es imposible. Puedes imaginar que regresa a la vida pasada, que está viviendo a la vida pasada. Técnicamente eso es sorprendente. Por ejemplo, eso es sorprendente. Si es lo que quieres decir, ahora, no se trata de que la reencarnación no existe. Primero le estamos dando entidad a una palabra, a la palabra reencarnación. ¿Qué quieres decir por reencarnación? Esto es una pregunta para el que cree en esa doctrina. Recuerden que es una doctrina de masas, es decir, la creen millones y millones de personas en el oriente y parte de la gente de occidente por imitar, por novedad y cosas así. Pero es difícil que el creyente en esa doctrina la haya meditado, porque por poquito que la medites se deshace. La reencarnación es como una cuerda colgando en la oscuridad. O sea, tú entras a esa habitación y piensas que es una serpiente. Pero, ¿se acuerdan? La reencarnación es una explicación que nos damos para hechos. Los hechos siempre son más grandes que las explicaciones. Por lo tanto, pensar que la reencarnación define la realidad absoluta es una ingenuidad. No hay ninguna explicación teológica o filosófica, o de la índole, que ustedes quieran, que defina la realidad en absoluto, porque lo absoluto trasciende cualquier definición. Ahora bien, ¿tiene algo de real la reencarnación? Primero, ¿tiene la reencarnación? ¿Ahora qué te crees que se hace? Pues bueno, me prega encarnar de volver a tomar la carne, ¿no? En este sentido, por ejemplo, también por eso es importante retomar el tiempo de hoy esta descripción de los vehículos de la conciencia, porque en ese sentido no nada más es volver a tomar la forma material, tangible, como el tonacayo, que ahorita vamos a ver qué significa, ¿no? Porque también no nada más con este proceso de volver a tomar forma, también se hace como absurdo, ¿no? Que hay ocasiones en las que dicen, reencarnación, fuiste mujer y ahora eres hombre y ahora eres perro. Entonces, ese aspecto de... A ver, porque tengo una idea de lo que significa la palabra, pero para mí, me gustaría llegar a un consenso. Fíjate, voy a imaginarme ahora, voy a ponerme en la posición de un científico ateísta, y materialista, y hasta más cita, aunque ya no esté de moda. Pues bien, este científico sabe que la materia no se crea ni se destruye. Luego, toda partícula de tu carne volverá a ser carne alguna vez y solo carne en tiempos pasados. Eso es una idea. La energía no se crea ni se destruye. Cada movimiento, cada partícula de calor o de radiación que haya emanado va a seguir ahí y finalmente la energía que se crea ahora es la que existe de otros seres que también han tenido esa energía. Por lo tanto, todos estamos de acuerdo en que el cuerpo y la energía se mantienen. Ahora bien, los que creen en la reencarnación creen que además se mantiene una tercera cosa. ¿Qué? Si yo agarro los componentes materiales de un edificio y construyo otro edificio, no digo que el primer edificio reencarnó. ¿Por qué? Porque esos elementos existen tiempo y espacio. A ver, piensen. Fíjate. Tengo un edificio, lo deshago y construyo otro edificio. Pero yo no considero eso un acto de reencarnación. Sin embargo, estoy conservando la materia y la energía. ¿Por qué no es un acto de reencarnación? ¿Qué es lo que reencarnan? Que no tiene un edificio. Es el mismo material, pero no es el mismo edificio. Por supuesto, pero nadie que cree en la reencarnación dice que este cuerpo es literalmente que hubo tiempos pasados. Generalmente se ve con otros cuerpos y otras experiencias, no con el mismo nombre y el mismo cuerpo. Así que finalmente todo el mundo sabe que la materia cambia. Cada partícula de comida que te come va cambiando, hasta físicamente va cambiando tu ser. Luego, ¿por qué no decimos que un edificio reencarna y una persona sí? ¿Qué tiene una persona que no tiene un edificio? Eso es lo que lo anima. Tiene un sentido de yo. Tiene un sentido de yo. ¿Ves? Realmente es el sentido de yo el que propone explicaciones tan bizarras como la reencarnación. Un animal no tiene esa explicación del mundo para pensar porque no la necesita. Incluso si pudiera elaborarla, se plantearía una explicación mucho más útil. Por ejemplo, ¿qué hacer para liberarme? ¿Qué hacer para vivir mejor? ¿Cómo me explico el proceso de liberación? Eso es algo útil. Pero, ¿cómo me explico mi existencia pasada si todavía no la he probado? Primero vamos a probar la existencia pasada. Entonces, cuando hablamos de reencarnación, los creyentes finalmente están pensando en la sucesión del ego, en la continuación del ego. Vamos a romper esa falsedad. El ego es solo una composición, no es algo puro. ¿Es un compuesto de qué? Para empezar, el ego tiene un límite. Si yo no tuviera un límite, no lo amigó. Yo, pues, estaría comunicado con el yo de todos los seres. Y en ese sentido no estaríamos hablando de reencarnación. Luego, para que yo reencarne, yo tengo que separarme de los demás seres. Y eso ya es una ilusión. Puesto que un límite no tiene existencia objetiva. Lo que tiene existencia objetiva, en todo caso, es lo limitado. Pero no el límite. Y le llamamos ego a un límite. Le llamamos yo a un límite. Por otro lado, ¿de qué más se compone el ego? Ya después que uno tiene cierta edad. El ego empieza a acumular muchas mañas. ¿Verdad? Rufinas. Timideces, miedos. Pero al mismo tiempo, los sentidos de realización, logros. Es decir, el ego va haciendo el núcleo, conformando una identidad. Realmente consideramos que esa identidad reencarna. O que esta identidad que yo tengo ahora es la misma que tenía en el pasado. La identidad es producto de la experiencia. Si mi experiencia de hoy es diferente de la que tuve en el pasado, no puedo tener la misma identidad. Ni el mismo sentido de yo. Si el sentido de yo se perpetuaba de una vida a otra, entonces nosotros seríamos genios. Seríamos maestros recordando los sueños. Si no puedes recordar lo que soñaste anoche, ¿qué vas a recordar si hubo una muerte promedio? Por lo tanto, descarta toda prueba que venga por la idea de que yo recuerdo una vida pasada. Porque eso es fantasía. Por poquito que lo explores, vas a ver que es fantasía. Incluso si te dicen, no es que ese niño nació hablando una lengua extraña. Son cuentos. Yo he tenido la paciencia de ver casos de eso. Y sabes que esa persona se está nutriendo de influencias del ambiente. Está formando cuentos. El subconsciente es muy poderoso, puede hacer cosas que parecen milagrosas de pronto. Así que si descartamos la memoria de vidas pasadas como prueba, ¿qué es lo que queda en apoyo a la re-gobernación? Absolutamente nada. La re-encarnación es una salida a nuestro temor, a la no existencia. No es digno concederse una salida tan poco viril, tan poco guerrera. Primero hay que luchar un poco. Primero hay que darle contenido a la mente. Y contenido a las emociones y a la intuición. Y poner a trabajar nuestros procesos internos. Para ver si eso realmente resiste el escrutinio. Claro, si yo fuera a inventarme una teoría para explicar la permanencia del ego, caería en la teoría de la re-encarnación. Demasiado fácil. Si yo fuera a explicar una teoría para explicar la relación de Dios con el ser humano, me inventaría algo como la resurrección. Demasiado sencillo. Prueba primero a Dios. Prueba la vida pasada. Prueba las cosas. Hazle frente al mundo. Sé profesional de la existencia. No uno que pasa y se deje presionar por el primer cartel que ve en la calle. ¿Tú vas a decir algo? Sí, con respecto al sueño lo mencionaste. En la clase pasada estuvimos hablando del sueño. Y creo que si llamamos el sueño al ensueño, o sea, no estamos hablando realmente de nada. Porque está totalmente indefinido lo que es sueño. O sea, en español no se entiende. Pero en náhuatl, ¿qué significaría el sueño? En náhuatl el sueño se llama nel temitli y en su grado inferior temisorche. Que quiere decir sueño verdadero o sueño florido. Pero... ¿El sueño... cómo se dice? El sueño temisorche. 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 Y un sueño ya cultivado, un sueño de náhuatl, nel temitli. Nel... te... Sí. Temisorche. Ahora, no podemos apreciar realmente lo que significan esos términos en español. Porque en español tenemos una palabra apuesta al sueño. ¿Cuál es esto? Vigilia. Vigilia. A veces le llamamos realidad. La realidad, la fantasía. Esa es la dicotomía más común. Pensar que los sueños son fantasías y lo que no es sueño es realidad. No nos detenemos a pensar, por lo general, que la característica de un sueño, mientras lo estamos soñando, es que nos parece que... Real. Eso responde exactamente a la característica de lo que llamamos vigilia. Nos parece real. Luego, una vigilia no se distingue subjetivamente de un sueño. Puesto que en ambos estados de conciencia, nosotros consideramos que es real. ¿Hay alguna manera de probar objetivamente hablando la distinción entre vigilia y sueño? Objetivamente podría ser todos los recursos de la ciencia. A ver, ¿cómo podrías probar si una persona está despierta o dormida? Bueno, está por ejemplo en la clínica del sueño donde te ponen el electrodo si estás soñando. Yo te podría decir, tú estás soñando que ves a un paciente con el electrodo en la cabeza. Eso no prueba que tú, o el paciente mucho menos, estén despiertos. Puede que el paciente simplemente no exista. ¿Cómo podrías probar que alguien está despierto? Hay un modo de probarlo. Por su grado de conciencia, con su capacidad de percepción y de... Tú puedes estar soñando con un gurú y el gurú viene y te dice maravillas. Pero sigue siendo un sueño. ¿Cómo puedes probar que alguien está despierto? ¿Cómo puedes probar despertarte? Te lo voy a decir más fácil. ¿Cómo puedes saborear despertar? Con un pellizco. Siendo el que despierta. Si eres el que despierta, tú estás seguro de eso. Por lo tanto, el despertar, el despertar, solo se puede probar en uno. Y despertar es su propia prueba. Si despertar es su propia prueba y no se puede probar con nada externo, es mucho menos que lo pueden probar. Entonces, vamos a olvidarnos de la palabra prueba. Porque la palabra prueba necesita, por necesidad, de un argumento externo que te valide, que te consolide. Si yo digo que perro es igual a perro, no estoy diciendo nada. Yo tengo que decir perro es igual a cuadrúpedo de así, asá. Eso entonces sí se entiende lo que es un perro. Pero perro igual a perro, no digo nada. Si yo digo, yo sé que estoy despierto y eso es mi propia prueba, no estoy diciendo nada. Luego, despertar es una posición subjetiva. Es una subjetividad. No existe la vigilia desde el punto de vista objetivo. Todos estamos en un paquete de subjetividad. Lo más que podemos hacer con esa subjetividad que cada uno de nosotros tiene, primero, es reconocer que vivimos presos de una burbuja de subjetividad. Esa es la burbuja de la percepción. ¿Ves? Percibir es decir un acto subjetivo. Puedes ponerte de acuerdo con el otro para percibir lo mismo, para compartir la información y demás, ¿verdad? Pero ese otro puede ser una figura del sueño. Eso es lo que yo estaba pensando, sí. Cuando he visto una bruja, no sabes que estoy despierto o que estoy viviendo un sueño. Yo pensaba si era necesario estar de acuerdo entre varios para poder... Que nos pongamos de acuerdo no prueba nada. Ajá. Para empezar a probar cosas tenemos, primero, tenemos que darnos cuenta de que estamos presos en una burbuja de percepción. Pero que esa burbuja no es necesariamente un límite. Cuando hablamos de burbuja, como te estaba diciendo Blanca, no es que haya un límite físico donde termina tu percepción y empieza lo demás. No, no, no. Es el nombre que le ponemos al hecho de que nuestra percepción está en constante crecimiento. Siendo infinito el universo, por supuesto que no llegamos a sublímites nunca en un infinito. Siempre hay algo más que descubrir. La constatación de eso establece una distinción primaria, que es mental, entre lo que conocemos y lo que no conocemos. Ahora, lo que no conocemos es una posibilidad, por el hecho de que no lo conocemos. No es una realidad objetiva, es solo una virtualidad. Es posible que sea. Pero también es posible que no sea. La única realidad que conocemos es la que está dentro de nuestro alcance perceptual. Por lo tanto, para un nahuatl, para un chamán, percepción es sinónimo de realidad. Lo cual no significa que todo lo que yo perciba, por el solo hecho de percibirlo, sea real. Sino que todo en realidad es perceptual, sí. ¿Habías dicho sobre que la percepción es un proceso mental? No. La percepción involucra la mente, pero también involucra el cuerpo físico, las emociones, la energía, y muchas otras cosas más. Y si estamos presos en esa cárcel, entonces la percepción es individual, es personal. Es subjetivo. La percepción siempre es un hecho subjetivo. Podemos ponernos de acuerdo en lo que estamos percibiendo. Por ejemplo, yo veo la pared blanca, y tú también la ves seguramente blanca. Lo que tú ves con tus ojos, yo no sé. Pero sí sé la palabra que pronuncias para referirte a eso. Entonces, el consenso siempre es a través de significados. Le damos un nombre a ese significado, estamos interpretando la realidad a través de significado. Le ponemos nombre y nos comunicamos. Entonces llegamos a un consenso. Eso se llama un consenso de primer tipo, de primer nivel, o un consenso cotidiano, ordinario. Los consensos ordinarios, aquellos en que estamos ordinariamente sumidos, son a través de términos, de palabras, o de gestos, en todo caso. Y los gestos aluden a significados, y los significados son interpretaciones que hacemos de un proceso perceptual global. Empezado entonces eso, nos definimos, ahí está el consenso, que nos ponemos de acuerdo para definir eso, de cómo lo prefieren, que ya no sea lo mismo, ya eso es dos mil dos años, pero que nos ponemos de acuerdo para explicarlo, porque eso ya es diferente. Mira, volviendo a esto, cada uno de nosotros tiene una percepción subjetiva del universo. Hemos sido educados para convertir esa percepción en datos. Estos datos son necesariamente interpretaciones, el universo no se compone de datos, los datos están en la mente. Así que agarramos esas sensaciones que pueden ser olfativas, tactiles, auditivas, lo que tú quieras, y lo convertimos en un conjunto de objetos. Esos objetos se distinguen entre sí, porque tienen significado. Si yo no le pusiera significado a la silla y a la mesa, no podría distinguir una silla de una mesa. Pero nomás que la miro, ya veo silla y mesa. Quiere decir que los significados están profundamente arraigados en mi subconsciente. Por eso me parece que la realidad se compone de objetos, y que estos objetos, naturalmente, tienen nombre, y ese nombre es al mismo tiempo su significado. Sin embargo, cuando nací, yo no veía significados. Costó años, cuesta años, educar a un niño, para que empiece a llamar a las cosas por su nombre. Aún así, durante años se sigue equivocando, y sigue confundiendo, y a veces ve cosas unidas cuando nosotros las vemos separadas, nosotros los adultos, o al revés. Hace distinciones donde un adulto no las hace. También ustedes saben que de una cultura a otra se empiezan a hacer distinciones. Por ejemplo, hay varias palabras en agua para decir despertar. Nosotros solo tenemos una. ¿En qué se distingue este despertar de este otro, de este otro, de este otro? Tienes que meterte en la cultura. ¿Te vas a hacer? Sí, en cuanto a la percepción, sigue un proceso que es de interpretación. Sí. ¿Y luego cuál es el otro? La percepción tiene, al mismo tiempo, todo esto es a la vez, pero parte de la materia prima que son las sensaciones. El segundo paso, que es el más importante de hecho, como seres humanos, o como seres vivos, es la instalación de las percepciones, de esas sensaciones. Las sensaciones las integras, en un mundo. La planta o el animal que no hace eso, se supone. Y me imagino que costó millones y millones de años conseguir eso, y además muchas veces no se logra en la naturaleza ese proceso. El animalito no puede identificar la sensación de hambre con ese granito de comida que está cerca de él. Entonces, bueno, sobrevive lo que logra integrar el mundo. El mundo se integra a partir de ideas de utilidad. ¿Me sirve o no me sirve? Esas ideas se extienden y se convierten en cualidades, y en abstracciones. Les pongo un ejemplo. Nosotros decimos cualidad. ¿Cuál es la raíz de cualidad? Viene de la palabra latina cualidad. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál? Es la misma raíz que el náhuatl cuali. Bueno. Pero si se fijan, ese cual, es una sustantilación de la raíz cual, que significa que... Comer. Lo mismo en las lenguas de Europa que en las de América. En otras palabras, lo que tiene cualidad, lo bueno, lo malo, incluso lo que es sujeto de intenciones morales, es, en el fondo, si ves, no es necesaria más de intenciones morales, más primitivas. Les pongo otro ejemplo. Nosotros consideramos en este momento, porque se ha puesto de moda, que es bueno mantener el medio ambiente. ¿Verdad? Y es malo destruirlo. La pregunta es, ¿es bueno mantenerlo para qué? Porque hay animales que viven hasta de petróleo. Si tú produces un derrame de petróleo global, va a haber millones de especies que se sientan contentas. ¿Ves? Si consigues calentar un poco más el planeta, las plantas te lo van a agradecer. ¿Cómo queremos mantener el planeta? Imagínate que se enfríe. Bueno, te lo van a agradecer los horizontes, los animales grandotes, van a subir otra vez los mamuts. Queremos mantener el planeta para la temperatura apropiada para un mundo de simio de nuestro planeta. ¿Ves? Y eso lo consideramos moral. Yo no estoy diciendo que sea malo cuando se empare el planeta. Estoy diciendo que es bueno, pero tenemos que tener en cuenta que siempre estamos nosotros por medio. Nosotros por medio. ¿Pero es bueno para qué? Bueno para un grupo. Claro. Bueno o malo finalmente son cuestiones derivadas de utilidad. Así que un grupo lo primero que hace es sacarse esas palabras de la cabeza. No se trata de bueno o malo. Con ese ejercicio, cuando está a trabajo, el grupo también se saca una perniciosa pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué estoy en este camino? Hombre, ¿me gusta o no me gusta? Esa es la pregunta de un grupo. Si no me gusta lo dejo, si me gusta lo sigo. ¿Para qué eso está demasiado destinado? También nos preguntan en el chat que qué opinen de la teoría unificada. Entonces, yo creo que para anclarnos a nuestro tema, estas son formas de estructurar el mundo, son maneras que cada cultura tiene. Esto es lo que en nuestra época contemporánea permea en nuestro entorno, en nuestro contexto bajo el régimen de la ciencia, la academia que actualmente está en conocimiento de todos y que ejerce su dominio, pero esta teoría unificada también tiene su origen, tiene un concepto cultural, como en este caso, que cada quien ve y adapta en función de ciertos elementos. La teoría unificada también sigue esos parámetros. La teoría unificada, bueno, se refiere a la física. La teoría de que todo se puede explicar con una manera sencilla, con una sola proposición, esa es una que no se puede explicar con todo eso. Todo es una palabra demasiado grande para ser explicada con una sola proposición. Hay un modo en que la teoría de la constante universal y todo lo que se dio de ella, funcione y es ilimitar el universo, en el tiempo y el espacio. Si lo invierte en una bucuda de 13.700 millones de años, comenzadas en 13.700 millones de años, entonces es posible que con un siglo más de desarrollo de la física podamos llegar a una explicación para eso. No para lo demás, obviamente. Lo demás se queda sin explicar. Ahora, si para ti el universo es todo, incluyendo nuestra subjetiva percepción, nuestras interacciones, las interacciones de cada animal o cada planta, nuestras aspiraciones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Si eso es parte del universo, entonces por supuesto que no hay teoría física que lo explique. De hecho, no hay teoría que lo explique. El universo no tiene, no necesita, no soporta explicación. ¿Por qué tendría que tener explicación? ¿Alguna explicación para eso? ¿Por qué tendría que ser explicable el universo? Nosotros sobrevaloramos las explicaciones, porque sobrevaloramos la razón, porque es lo único que nos distingue del reino animal. Hay animales que tienen colmillos, otros que tienen garras, relajes, plumas. Nosotros solo tenemos cerebro. Por supuesto, sentimos apego por eso. Pero un animal como un águila, por ejemplo, que tiene varios recursos de los que carecemos, por ejemplo, la posibilidad de mirar la rueda de un auto a medida que se mueve, no ve un borrón. Ve cada detalle de esa rueda. Porque tiene una vista muy buena. Desprecia la razón. Dice, ah, mira, esta gente lleva millones de años tratando de explicarse el mundo. El mundo hay que usarlo de punto de vista visual. Eso pensaría un águila. Pero un perro piensa que hay que usarlo de punto de vista visual. Dime. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, un invidente en sueña o sueña, ve o no ve nada. O sea, con la mente, pues. Yo no sé. O sea, porque si no hay una referencia de percepción. Mira, mira, no sé si un invidente, es que la de varias preguntas en una. Estás diciendo si un invidente en sueña, sí. Si un invidente ve, pues depende de lo que llaman ver. A ver, bien mirar, seguramente que no, por eso es invidente. Si es ver en el sentido chamánico, obvio que sí. Es decir, ver no tiene que ver con los ojos. Nosotros le damos el nombre de ver porque somos bien visuales como especie. Pero un perro le llamaría a oler. Bueno, pero la clase pasada se habló sobre si se veían colores, si era el día o la que era el nombre. Hacemos interpretaciones, según lo que sea nuestra experiencia. O sea, por ejemplo, un invidente tendría que más bien tener un recuerdo auditivo o un recuerdo... Si tu experiencia no ha sido visual, por supuesto que vas a asociar el ver, vas a asociar el ensueño con aquello que sea tu experiencia. ¿Ves? Esos son matices que le damos a esa realidad perceptual del ensueño. Pero con el tiempo, y de esto se trata en soñar, empezamos a abstraer esas experiencias, o esas ideas más bien, esas ideas visuales, esas ideas auditivas, etc. Esas ideas sensoriales. Y terminamos percibiendo en sentido abstracto. Es decir, no percibiendo colores y percibiendo sonidos, sino percibiendo en sentido abstracto. Yo no quiero seguir especulando sobre esto. Es mejor la etapa inicial. Aprender a ensueñar. Y para eso primero tenemos que darnos cuenta de esto. Entonces, en la vida cotidiana estamos presos en un sistema de símbolos. Eso es lo que nos aprisiona, no la burbuja perceptual. La burbuja perceptual por sí no es una prisión. Le decimos límite porque nuestra mente es una burbuja, se la imagina como un límite, como algo que separa cosas. Pero se trata de una burbuja que crece infinitamente, que puede crecer hasta donde lo quiera. Uno puede llegar a la totalidad del universo con cualquiera de los sentidos, o incluso sin sentido. ¿Ves? La percepción va más allá de lo puramente biológico. Ahora, ¿qué es lo que limita nuestra percepción? El hecho de que para comunicarnos entre nosotros, tenemos que recurrir a símbolos. Porque símbolos describen pálidamente la relevancia. A veces de ninguna manera. Por ejemplo, ese símbolo al que llamamos Dios, ¿qué realidad describe en el ser humano? Ego. Ego, para empezar. Por supuesto, es uno y está en el centro de todo. Además es grande. Es muy bueno, pero cuidado. Porque también te puede destruir tranquilamente. La mitad va para el infierno, o más de la mitad. Pues bien. Así que sin duda es un reflejo de Leo de cada uno de nosotros. Es esa frustración que tenemos de no poder hacer lo que nos da la gana. De no poder eliminar a nuestros enemigos y mandarlos al infierno literalmente. De no poder hacer el paraíso a la medida de lo que cada uno quiere. Bueno, solo proyectarnos arriba es cómodo. Pero además, ese Dios es reflejo de otra experiencia. No solo de la de Leo. Es una experiencia muy importante en el ser humano. Muy bien. La experiencia devocional, si me permite. La experiencia devocional. No olviden eso. En el fondo de creyentes, generalmente suele haber una experiencia devocional. Es decir, una experiencia de tipo emocional. A veces también hay intuición. Eso es con mucha frecuencia. ¿Qué vas a decir, Vicente? Sí, era sobre... Encausar sobre este aspecto de los vehículos, de la conciencia. También estamos viendo en este proceso de introducción cuál es la tendencia que tiene nuestra cultura occidental. A hacer los esquemas, a definir un camino en el que se establece y a partir de ahí seguirlo. Vamos a ver ahora, para retomar nuestro camino. Esta fue la introducción hacia los chakras en Anahuac. Bueno, ver en primera instancia cuáles son estos vehículos de la conciencia. Porque no nada más es la carne y ese ser luminoso. El que tenemos nuestros ancestros anahuacas. Tenían como referencia cuatro vehículos de la conciencia. Que uno era el tonacayot, o nuestra carnalidad. El segundo, lo que podríamos atribuir a Tijillotl, al espíritu. También la mati, la mente. Y también, bueno, otro que ya estuvimos también comentando acerca del Nahuali. Pero también hay otro que es el Teyoli, que es el espíritu. Que son los que integran esta forma de percepción que hay en torno a la vida. A esta experiencia sensorial que va más allá de la mente. Que va más allá de esto en concepción con nuestras culturas originarias. Entonces, aquí vemos en primera instancia que es más amplio el enfoque que dan nuestras culturas anahuacas. En cuanto a lo establecido. Sí, mira, podemos describir, podemos cortar el pastel de muchas maneras. Podemos describir nuestra realidad en cuatro, en cinco, en siete, en tres. De cuántos caminos lo hacen bien. En tres, etc. La pregunta es, tonacayot, yiyot, mati, o las funciones mentales, las emociones. ¿Dónde está todo eso? ¿En qué mundo está todo eso? Esos cuatro rumbos que nos sostienen, que nos dan una cierta estructura o algo comprensible para nosotros. ¿Dónde está todo eso? Aquí ahora significa mucho. Significa la subjetividad de cada cual. Por lo tanto, esos cuatro mundos están en la burbuja de percepción. Para comprender el funcionamiento de esos cuatro vehículos que nos integran, primero, y ante todo, tenemos que estar conscientes de dónde estamos nosotros. Estamos en nuestra propia percepción del mundo, estamos en una percepción ajena. Estamos en nuestro propio consenso, en el consenso social que hemos heredado. Eso es fundamental. Porque de otro modo vamos a interpretar que esos vehículos son literalidades y no lo son. Les pongo un ejemplo. Mati, la mente. ¿Dónde está la mente? La mente es un conjunto de procesos, a lo que le llamamos mente. Si te vas a los extremos de esos procesos, se funden con las emociones. Se funden con el cuerpo físico. Es decir, hacemos un corte, a eso le damos mente, pero no se trata de un cuerpo, no se trata de un órgano. Se trata de un conjunto de procesos. Lo mismo las emociones. Cuando hablamos de la energía vital, ¿dónde está la energía vital? ¿Y en qué consiste? Es un funcionamiento y radica en el cuerpo. Y aquí entramos en la cuestión del cuerpo y entramos en la cuestión ya del tipo de diólogo. ¿Dónde está el cuerpo? Todo depende de qué consideremos que es el cuerpo. Si el cuerpo es una realidad objetiva, es decir, si está ubicado en el mundo de la materia, entonces el cuerpo definitivamente está en la realidad absoluta y la realidad es material. Pero eso deja de explicar muchas cosas. Por ejemplo, eso deja de explicar porque cuando sueñas, te ve su cuerpo. Cuando sueñas, ahí hay un cuerpo. Puede que tu cuerpo de la vigilia esté en la cama y sea de noche, pero en tu cuerpo del sueño, este día ya estás haciendo cosas. ¿Cuál es la realidad? En ese momento. ¿Pero las dos son reales? Si tienes conciencia, si estás consciente de que también hay un cuerpo en la cama, entonces tú estás viviendo un estado de subjetividad que se acerca muchísimo a la realidad en absoluto. Eso se llama en el temitli, o temizosh, sueño florido. Si estás consciente de que estás soñando, por lo tanto. ¿Sí? Dime. A ver. Alto. ¿A qué te refieres con realidad en absoluto? Si ya definimos que la realidad es subjetiva. Ajá. ¿A esta realidad en la que estamos en consenso, donde el cuerpo es físico? Sí, sí. Sí. Mira, en la realidad de consenso habitual, nosotros compartimos qué cosa? ¿Qué es lo que nos hace ponernos de acuerdo de qué es real este mundo? Significados. Y los significados varían un poco para uno, entonces uno no se siente mal, se siente loco. Y los demás también te ven loco. ¿Verdad? Porque de pronto empiezan a hacer interpretaciones raras del mundo. Ahora, si estás en ese alimento y te loco un genio e impones tus interpretaciones, cambia la cultura. Finalmente la cultura no es más que un cambio de interpretaciones permanente. Si te adelantas un poquito, eso es lo pura. Si lo das en el momento, eso es, eres un genio. Si vienes un poquito después, ahora estás compartiendo un intento ajeno. Entonces tenemos que darnos cuenta de que en la experiencia cotidiana estamos compartiendo significados. Hay otro tipo de experiencia en la cual ya no compartimos significados. Los significados derivan de una charla que todos tenemos dentro y que aprendimos durante nuestros primeros años. Aprendimos a incorporar esos significados. Eso se hizo subconsciente. Y esas charlas se mantienen una y otra vez y los significados vienen en cadenas. Es decir, una palabra trae otra. Si te digo clara, ¿cuál es la otra? Bueno, te dije clara, la otra sería yeco. O huevo, por ponerte un ejemplo. Si repites diez veces la palabra huevo ya no significa huevo. De hecho ya deja significar. Si lo dicen en agua, si no saben agua no significa nada. En otras palabras, los indicados son bien arbitrarios y están representados por signos muy arbitrarios también. Hay otro tipo de comunicación que se llama segundo consenso, consenso incrementado, consenso especial o el consenso de la segunda atención. Así le llama a Carlos Castamero. El ponerse de acuerdo en la segunda atención. En ese ponerse de acuerdo los chamanes no comparten significados. Por lo menos estos no son tan burdos como la conciencia cotidiana. ¿Qué es lo que comparten? A ver, algunos de ustedes han instalado, si siempre hay percepción, hasta el más vínculo de significados es perceptual. Bien, pero los chamanes comparten algo muy específico. Algunos de ustedes han instalado la segunda atención. ¿Verdad? A ver quién es. Si, han instalado la segunda atención. Tú entraste por ejemplo y estabas de lo más contento allí. ¿Te acuerdas? Estabas de lo más contento, decía esto sí está buenísimo. Muy bien. ¿Qué es lo que compartes con otros ejércitos de Estado? Sí, sí, sí. Se conoce. Comparten es un darte cuenta. Eso va así. Ahora me voy a dar cuenta. Sí, palabras. Me estoy dando cuenta. Es decir, es algo muchísimo más profundo que un vero significado verbal. Podemos ponernos de acuerdo en que nos estamos dando cuenta. Podemos no darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta. ¿De qué nos damos cuenta? Cuando nos damos cuenta. Nos damos cuenta de montones de cosas, pero todas ellas se resumen en una palabra. ¿Ves? Se resumen en una experiencia. Darse cuenta, por excelencia, darse cuenta de que la naturaleza real del mundo no es material. Es perceptual. Eso es lo que estábamos viendo. Por ejemplo, en cierta experiencia, yo vi como mis cuatro vehículos se separaban. Si hubiera tenido una idea basada en cinco vehículos, habría visto cinco vehículos que se separan. Si no hubiera tenido ninguna idea de ese tipo, habría caído en... He visto tanta gente en esa experiencia, tratando de entender sin palabras, de tener un lenguaje previo a lo que está pasando. Y puede caer incluso en el susto o en la risa descontrolada o algo así. En la medida en que empiezas a controlar, por supuesto, puedes explicarte las cosas, pero dándote cuenta de que toda explicación es solo un intento dentro de una burbuja presentable. Si compartes con otro, es el darte cuenta, estás en un estado de consenso especial. Hay muchos estados de consenso, no solo el cotidiano. Hay uno por encima, otro, 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 otro. Y mientras más elevados los estados de consenso, más refinados son más difíciles y requieren una cadena de consenso. Una cadena de consenso. Pero ese es un tema para otro día. Ahora bien, este... Luego, llegando a la conclusión, partiendo, de que los cuatro vehículos existen en nuestra interpretación del mundo y no de forma objetiva, entonces podemos aprender a usarlo. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? En cuanto al tema, ¿el tema es cuecuello o vehículos? Pero los cuecueños son siete, ¿no? El tema es percepción. El tema es percepción, no olvidemos eso. Y el tema básico ahora y lo que nos conviene a todos, tanto online como aquí presencial, es darnos cuenta de que aquello que consideramos vigilia es solo una interpretación que compartimos. Y que se encuentra constantemente corroborada por los carteles de la calle, por la propaganda televisiva, por los libros que lees y demás. Si lees a alguien que te dice, ojo con la vigilia, porque es solo una serie y se puede deshacer, ¿eh? Puede haber otro tipo de experiencia vigílica. Entonces esa persona te está acercando a una escuela de conocimiento. Finalmente, todo esto, los gurusos verdaderos, los verdaderos maestros, que son pocos, los que te acercan a una escuela de conocimiento, te están apuntando, te están dirigiendo a dónde. ¿A dónde te quieren llevar? Usan diferentes metáforas. Por ejemplo, la idea de que conviertas el plomo en oro. O que conviertas la piedra bruta en jabra, como acá. O que conviertas la montaña en agua, como en el caso de Jesús. ¿Qué significan estas ideas? ¿De qué significa transformación? De algo muy específico. La montaña en agua, el plomo en oro. ¿Qué es la montaña? ¿Qué es el plomo? Es la visión de un mundo material. No la materia en sí. Porque la materia en sí es como esa serpiente que estaba en la oscuridad, que resultó que no era serpiente. Es la visión de un mundo material. Cuando tenemos visión de un mundo material y nos traigamos esa sugestión, que es colectivo, pero no es más que una sugestión. Cuando creemos que la materia existe objetivamente hablando, empezamos a girar en torno al concepto de materia y terminamos con doctrinas materialistas como reencarnación, el cielo y el infierno, un dios literal, o el vidrán, o cosas. ¿Vin? El sexismo finalmente que es el desarrollo filósofico de una persona que dice que la materia existe objetivamente. Solo porque yo la veo. Y que yo la vea es la prueba que existe objetivamente. Porque jamás estuvo en los ojos de otro para ver si el otro la ve. ¿Qué descripción del mundo? Entonces, lo primero es romper esa visión de la materia. Si rompes la visión de la materia, ¿en qué se convierte tu cuerpo? En espíritu, en energía, en la realidad. Eso es transformar la montaña en agua o transformar, es decir, los sólidos, fluidos, el plomo, el moro, el cuerpo físico en cuerpo de sueños, o en doble de sueños, en agua. El nahual es el sujeto de la experiencia única. Uno puede ser nahual en la vigilia, únicamente, no por ti, por eso no es un espíritu. Uno puede ser nahual en la vigilia, únicamente, si se da cuenta que la vigilia es un tipo especializado de sueño. Y en el momento en que le das cuenta, eres inahual. Ustedes ahora están percibiéndolo. ¿Ves? Pero si eres más allá de lo que te sirve. Te das cuenta. Es un consenso especial. Simplemente te diste cuenta de algo. Si lo tratas de razonar, la razón es demasiado tosca para eso. Así de sencillo. Estás tratando de ver una partícula que está por debajo de la narra. Y la capacidad de la lente para ver esa parte. La lente acúmica. Así que la lente de la razón no sirve para entender un darse cuenta. Un darse cuenta es instantáneo. Pero para llegar a ese momento instantáneo, uno tiene que pasar toda la misma. Y aquí viene una paradoja. Cuesta mucho, pero al mismo tiempo es instantáneo. Esa paradoja se la han visto, o le digo por ahí, en cuestiones del C, en el Satorre. Es un muy largo camino y de pronto es así. Y así es aquí y ahora. Y a eso se refiere este programa. Sí, muy bien. Vamos a ver en la siguiente lámina, como dice, los vehículos de la conciencia. Que, bueno, ya identificamos por qué iniciar en este contexto, ¿no? Si nuestro tema también es de chakras. También en la sesión anterior tuvimos oportunidad de apreciar esta introducción, ¿no? Pero bueno, hay cuatro vehículos de base. Que es la naturaleza física, vital, emocional, la fundamental. Un vehículo potencial que es el Nahual, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que cada uno de estos vehículos, pues también requieren su atención y requieren que cada uno se cultive, ¿no? Para que permanezca en buen estado, en buena forma. Y en la lámina siguiente podemos ver una lámina que nos explica acerca de esa relación de los signos de los días con el cuerpo. Que también es a manera de una referencia, ¿no? Para adentrarnos en lo que corresponde a estos centros perceptuales. Ya vimos estos vehículos de la conciencia. Y vamos a entrar en lo que son estos centros perceptuales o chakras que equivalen a una palabra que se llama huecueño. ¿No? Igual si nos puedes comentar al respecto. Voy a escribir la palabra, por si vino al caso. Huey, huey, yo. Viene de la raíz hue, que quiere decir en espiritual y al mismo tiempo resplandeciente. Es decir que es una raíz muy buena. Cuando se reduplica, primero está haciendo un plural. Dice los, este apóstol al final dice los, o las, es que le da de resplandeciente. En, en sancrito le llaman chakras, que quiere decir disco. Ahora, este, la palabra con el cuello viene del códice. En la parte que habla de la fisiología humana. Debo decirles algo, si, por supuesto, el cuerpo físico incluso existe dentro de un estado de sueño. Entonces el cuerpo físico es un símbolo de algo más. Es simbólico. Por ejemplo, en un sueño tú, percibes pronto que se está percibiendo un perro para morrerte. Eso es un símbolo. Entonces, es que ahí no hay un perro letrado. Pero, ¿qué es lo que quiere morrer ese perro? Entonces, eso es un símbolo de la misma naturaleza. Y, por supuesto, asociamos entonces simbólicamente a ese cuerpo símbolo con ciertos estados de conciencia. Y esos estados de conciencia, de percepción, son los que en Oriente se llama sancrito que se llama gocuello. Así que los gocuello no son órganos literales. Están asociados al cuerpo. Siempre que tengamos en cuenta que el cuerpo no es una literalidad, es un simbolismo. En ese sentido funciona. A ver, si ves el cuerpo con un trozo de materia literal, entonces ahí no hay ningún gocuello, no hay ningún chakra. Eso es supuesto. Estos son los gocuello. Los gocuello son nombres de ciertas afinidades que tenemos. De afinidades emocionales, de manifestación. Les pongo un ejemplo. El primero, el más abajo de los cuerpuello, se representa como una espiral y se llama horda. ¿Qué quiere decir qué? Escorpión, el segundo. Y se representa como un plumón sí. Y, güey, ¿qué quiere decir? Plumón. ¿El otro? Pantry. 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 ¿Le sigue? A ver. Corazón. Xochitl. Flor. Después. Topi. Topi. ¿Qué quiere decir cetro? Le sigue chalcíbul. Se pinta así. Aunque el cuerpo dice la U lo pintaba así. Y luego. Pantry. Pantry. ¿Qué quiere decir qué? Que es el plan. Pero un cuchillo es renal. Ajá. Y esa parte es importante. Un cuchillo. Un cuchillo. Ahora bien. ¿Qué significa? En estos centros. ¿Qué es lo específicamente? Que es el grado de la producción. ¿Representa qué cosa? Cuerpo físico. Los poderes reproductivos. Reproducción. La reproducción y la conservación del cuerpo. Realmente los poderes en general que nos permiten estar acá. Y, güey, ¿qué aspecto de nuestro conocer? Social. De nuestra experiencia. La socialización. Socialización. Pan. El ego. El sentido del ego. Ego. Ego simplemente significa ego en latín. No hay que agarrar cuerda. No, que es el ego, que es el ego. Es lo que es el ego. Tienes yo. Tienes ego. El ego puede enfermarse de hoy mismo. Puede funcionar para hoy mismo. Y es lo que hemos puesto a producir. ¿Liberar? ¿O sochito? ¿O sochito? ¿O sochito? No hay que agarrar cuerda con el problema, pero con la cola no eres nada altruista, ni con el spoiler, ni con el fan con quien sabe qué cosas. No. No eres altruista con todo. Eres selectivamente altruista. Entonces eso no es moralidad. Eso sigue siendo una tendencia de supervivencia. Es decir, eso es un pecor de supervivencia. Topil, ¿qué representa? La bomba de Sion. Y eso está pasando en función de nuestro estado. El título. El versio. Ver no es más que mirar sin preconcepciones. Si miras, hueles, oyes, tocas sin preconcepciones, estás bien. Porque estás mirando, oliendo, tocando energía. Ya no sabes la interpretación que te dice, no es materia. No. Es directamente lo que fluye. Es energía. Vas a ver, oír, tocar los británicos, los cambios, los cambios, los cambios. Eso es muy importante. Y cuchillo para el álbum que representa. ¿A dónde? ¿De verdad? Tras en la línea. Vamos a hacer. Esta línea nos indicamos a un sentido de dirección hacia el Shoshoki. La libertad. Pero parte del curso de conservación. Así que la libertad finalmente está a permiso de los impulsos de conservación. ¿Conservación de qué? A mí me sigue causando conflicto la palabra libertad porque... Sí, sí, sí. Vamos a ponernos no demasiado corpulosos ahora de tipología, puesto que estamos a un nivel muy difícil de estas enseñanzas. Pero realmente el Shoshoki va mucho más allá de la traducción de libertad. Shoshoki significa que ya me sigue. Estos siete niveles de evolución de la percepción son niveles perceptibles para nosotros. Y no por gusto, no por casualidad. Nosotros nos encontramos en el centro. No por gusto. Si estuviéramos en este nivel, veríamos por ahí arriba otros tantos chakras. Cuando te hablan de decenas de chakras y cosas así, esta persona no sabe de qué tal. Bueno, los cuacuellos son constataciones de experiencias a nuestro alcance. Todos hemos contado la experiencia reproductiva y de mantenimiento del cuerpo físico. Todos los animales empiezan por aquí. Y todas las plantas. El primer estadio de evolución es la reproducción y el mantenimiento físico. Así que hasta la más simple de las amebas o de los virus ya tienen ese impulso, ya tienen ese centro activo. Los demás son potenciales. Si tú le preguntas a un virus, si pudieras hablar de cómo es el siguiente estadio de evolución, te dirías, bueno, a lo mejor nos agrupamos. Puede percibir la socialización, pero todavía no la da rentable. Le cuesta más energía de la que le da. Ahora, en su desarrollo, los animales aprendieron a socializar y de ese centro, del centro del vientre, tiene los sentimientos como el nacionalismo, el amor por la familia, el amor por los hijos y demás. Eso es un producto que no está en esta fase inicial. Una ameba se divide y no tiene el menor amor por la otra ameba que salió. Por la ahí. ¿Ven? Todavía no ha desarrollado eso porque tampoco lo necesita. Sin embargo, si hay sequía, las amebas pueden reunirse millones y millones de virus. Ya manchan y forman un organismo bastante grandecito. Como de este tamaño. ¿Sabe eso? No sé. Es decir, pueden ya realizar por cuestiones capitales. Y eso les sirve para reproducirse todavía con más eficiencia. Entonces, la socialización definitivamente potencia este grado de evolución. Y por supuesto, la socialización conduce con el tiempo a las estructuras sociales que necesitan de liderar. El liderazgo es, no es más que la capacidad de ponerse al servicio del grupo. El verdadero liderazgo es sacrificio. Comienza con el sacrificio. ¿Ves? Finalmente, un animal líder de una manada es el primero. Es el que le da la batalla al enemigo. Es el que corre los ríos. Y es el que matan. También, si bien es el caso. Por eso es el líder. Se decide sacrificarse con los demás. Además, un conjunto de individuos, de animales sociales. Con un líder tiene mucha más posibilidad de supervivencia que un conjunto sin líder. ¿Ves? Por eso les pongo el ejemplo, digamos, en un rebaño de ovejas. Incluso en las ovejas que son más pasivas. Siempre hay uno que se destaca. Suele ser un macho un poco más grande, por lo tanto tiene fuerza. Es el que le hace frente a los peligros. Es el que conduce al rebaño. Ese macho se llamaba Mesías o Mashías en hebreo. Y le decía el nombre real. Le decía, pero también era el que agarraba al dueño del rebaño y sacrificaba el cliente. ¿Ves? Y de ahí era el concepto de simbolismo mesiánico. Que no es más que el desarrollo del segundo y el tercer censo. Es decir, la masa de las ovejas y el papá. La evolución sigue hacia el trato de esto. Que es el que nos hace capaz de ponernos en el pellejo de otro. Por ejemplo, lo que estamos intentando en esta escuela es función del adulto. Estamos intentando comprender cómo pensaban los anahuacas. Es decir, no simplemente pasarles por arriba como hacen los socios de ambos. Sino, enterernos y reflexiones. A ver, ¿qué intentaste? ¿Por qué hiciste? ¿Cuál fue tu conclusión? ¿Tus logros y tus desaciertos también? Estamos tratando de ponernos en el pellejo de otro. Si bien en el caso le damos una ayuda al prójimo, si no es necesario o no. El altruismo es esa posibilidad de decir, no, todo lo que me conviene a mí, también puede ser lo que le conviene al otro. ¿Ves? ¿Por qué? Finalmente, ¿a qué sirve el altruismo? ¿Qué queremos de la boca? Queremos socios de nuestros propios problemas. ¿Ves? El altruismo es como el aceite de la sociedad engrasa las relaciones humanas. Y eso es hacer la sociedad más fuerte, más estable. El altruismo se focaliza en algunas personas que son llamadas santos. Un santo verdadero es una persona capaz de ser. El altruismo no necesita estar a servicio de una religión. De hecho, las religiones vuelan y sucian esa facultad que todos tenemos. Ahora estoy pensando que el altruismo se podría asociar con la que es la política. O con el tecchio o con mil instituciones prehispánicas que estaban diseñadas para fomentar esa facultad. Por ejemplo, yo trabajo con mi salario. No es lo mismo que yo trabajo primero por el placer de trabajar. No soy un inglés que trabaja de gusto. Soy un tipo inteligente que trabaja por placer de gusto. Trabajo para los demás. Porque finalmente me doy cuenta que yo no existo sino en la interacción social. Y esto es dentro de lo que cabe uno. Es decir, todo acto de comunicación requiere de dos términos. Pero no es Evo también. Entonces estás ahí. ¿Qué está creciendo? Evo es esto en su desarrollo. El altruismo se dice que Evo es un grado refinado de desarrollo. Ya le hago que restringen en YouTube. Será un grupo más amplio. Y puede seguir creciendo. Y puede llegar a bajar todo el universo. Aunque eso es solo una expresión, todo el universo no existe, por supuesto. Este siguiente nivel de desarrollo es la toma de decisiones, la voluntad. Y se encuentra, resuena en la garganta. Este nivel de desarrollo es el que nos produce un nudo en la garganta en ciertos momentos. En momentos en que se involucra nuestra capacidad de tomar decisiones. Es el centro donde vive un chamán. Un chamán vive en el centro de la garganta y ahí es su sentido de ser. No en el ombligo. No en el corazón. Es decir, no todo es sentimental, no todo es ego. Un chamán principalmente vive en esta pendiente. Que nos frente al precipicio de ¿me decido o no me decido? Si me decido puede salir mal. Siempre es más seguro aceptar decisiones ajenas que cambiarlas. Pero si nadie cambia nunca una decisión, entonces no habría habido ningún adelanto. Si el primer animal no se decide a hacer un poquito diferente, simplemente no habría habido ni siquiera evolución biológica. Así que las decisiones son necesarias. El que estudia en el ombligo, el chamánismo, que estudia, sobre todo para tomar decisiones. Ahora, la primera decisión debe estar asociada a lo más. Y por eso se representa como un centro. El centro es el símbolo del príncipe del otro libro. Debe estar asociada a la capacidad de hacerse responsable. No se trata de yo tomo decisiones para que otros se hagan responsables. Porque en ese caso no son decisiones suyas. Son decisiones subjetivamente implantadas, subconscientemente implantadas. ¿Ves? Así que, al tomar una decisión, el primer paso es hacerse responsable de lo que debe. No tiene que hacerse responsable de un estado no cotidiano de conciencia. Hasta aquí funcionan los estados cotidianos. Intintos de reproducción, de socialización y de... El concepto que se trabaja dentro de esos estados de conciencia es cotidiano. Es el consenso cotidiano. Pero si eres romper eso, tienes que entrar en un poder superior. ¿Sí? Hablabas de actos de comunicación que tenemos. Pues sí, un emisorio o un receptor. Claro. El acto de comunicación es lo que nos da identidad. Por supuesto. Eres una entidad. Pero ¿qué es lo que te hace? Identidad. Que te reflejes en otra entidad. Y eso es algo a través de la comunicación en el estado cotidiano de conciencia. Después del desarrollo de la voluntad, tienen una fase todavía superior que es a lo que aspira un grupo. Un grupo aspira a ver. Ver qué. Ver lo que realmente existe. Ya le he comentado varias veces que hasta la ciencia se ha dado cuenta de que la materia es una apariencia de la energía. La materia se puede convertir en energía y es la energía la que da origen la materia. Y lo básico del universo no es la materia, es la energía. La materia sometida a ciertas presiones o a ciertos resultados especiales se convierte en energía. El universo es una zona de energía. Mantiene un estado momentáneo de energía. Un estado de congelamiento de la masa. Es la materia la que permite ver cuerpos materiales. Los cuerpos los deslindamos y se convierten en cosas. A las cosas le damos nombres que rejan a su significado y nos comunicamos a través de esos significados. Resultado. La comunicación habitual está muy lejos del acto perceptual puro. Porque si tú no consigues ver esa silla sin pensar que es una silla, no estás viendo cuerpo en el espacio. Estás viendo energía tal como fluir. Es decir, lo que te permite ver objetos es que se convierte en un momento de tiempo y del espacio. Es decir, eso está aquí y ahora. No en el sentido de estar siempre. ¿Ves? No en el sentido de que esa silla se comunica mediante el aire con la otra y con lo demás allá y con la totalidad. No en el sentido de que esa silla está aislada. Ese aislamiento en el tiempo y el espacio se lo damos en la mente. Porque realmente, desde el punto de vista objetivo, esa silla no está aislada con respecto a nada. Te pongo un ejemplo. Ahora voy a pronunciar una sílaba. Y esta sílaba va a resonar hasta el infinito. Va a vibrar hasta el infinito. No solo del tiempo, sino también del espacio. ¿Ok? ¿Están preparados? Bueno, pues bien. Esa es la visión de la energía. La esencia de que todo está relacionado. Lo cual no significa que todo esté cariñosamente unido. La visión de que todo esté cariñosamente unido es la de los ositos cariñosos. Y más vale sacarse esa superstición de la cabeza. La unidad es el producto del hacer, del intento, de la toma de decisiones, del desarrollo de la conciencia. No es una condición pasiva a la cual nacimos. No se trata de rescatar un estado mundial, sino de crearlo. Y eso quiere decir Shoshoku. Shoshoku es renacimiento constante. Es un trabajo constante. Para que la conciencia crezca. La conciencia puede crecer hasta el infinito. En otras palabras, porque hoy 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 hay infinitos. Pero, puesto que compartimos el estadio humano, entonces vemos lo que hay a nuestro alrededor. Es decir, si estás aquí, ves dos para allá o ves dos para arriba. Así es la cosa. ¿Alguna cuestión? Sí, nos preguntan, por ejemplo, en el chat, si hay alguna forma de cómo activar estas funciones. Porque creo que es común. Hay músculos que se dan en otras perspectivas, que activa tus chakras y que medita y ponte de cabeza y haces estas y aquello. Estas chakras, ¿cómo se activan? La verdad, no son cuerpos, no son órganos. Son funciones. ¿Cómo se activa una función? Funcionando. Así de sencillo. No funcionan las piedras, ni los simbolismos, ni los rituales, ni los soplos de no sé qué, ni el incienso por no sé cuánto, ni la meditación. ¿Ok? Si tú no le entras a la función, la función no se desarrolla. Y si le entras, se desarrolla como un músculo, se desarrolla de forma natural. Si el desarrollo de los chakras te reduce el sentimiento de que estás por encima o que estás en algo especial o un grupo gris, entonces se están atrofiando. ¿Ok? Porque el desarrollo de los chakras de ellos no es más que integrarse a las relaciones libertades. De ninguna manera de atraerse o salirse de esas relaciones. Por ejemplo, usa tus funciones sexuales. Las relaciones que has puesto, las gafas que usas, la lengua que usas, la libreta. Nada de eso lo hiciste tú. Lo recibiste de otro. De volverlo con un gesto por lo menos equilibrado. No sea un parásito social. Eso significa desarrollar este segundo docente. Este es el centro, el del ego. Cultiva tu ego. Tu ego sólido. Es lo mínimo que se puede esperar de un ser humano. Un ego sólido. Nada de que no, yo no, yo no quiero. Desde el momento que tú ya no quieres algo, estás poniendo tu ego, pero además lo estás negando. Eso produce frustración y produce complejos. No tengas pena ninguna. El ego se hizo para ser usado. Cultiva tu sentimiento de liderazgo. Lo cual no significa que te impongas a nadie, sino que aprendas a sacrificarte por los demás. Ese es el verdadero libro. Así de simple. Da mucho trabajo asumir el ego. Porque el ego comienza con el auto-sacrificio. Cultiva el altruismo, lo cual no quiere decir darle un pan al otro y se acabó. Eso sería un altruismo demasiado sencillo. Le di una limuna y por lo tanto ya soy altruista. No, hombre. ¿Qué cosa es el altruismo? Si no te pones el propósito de ser por lo menos santo, no estás haciendo nada con tu vida. Santo. Así. Un santo, sanfulanito de carga, pequeñito. Yo quiero ser un poco más. ¿Ves? Porque mi ego va a estar por encima de sanfulanito. Porque además voy a ser más altruista que sanfulanito. ¿Ves? Santo. ¿Por qué no? ¿Por qué el consejo de otro no está prohibido? Sucede que esa palabra la asociamos con actitud religiosa que no es matondaria. La verdad es que ningún santo verdadero, incluyendo la iglesia cristiana, ha sido ni cristiano, ni católico, ni creyente. Por eso me habría terminado quemado. Incluso algunos santos que ahora pasan por vuelos, que están en los altares y demás, en su vida eran unos malditos. ¿Por qué? Porque están transcribiendo el orden cotidiano. Estaban transcribiendo la cotidiana. ¿Ves? Yo sé de varios que hoy son los santos y que en su momento tuvieron que huir, tuvieron que estar escondidos. Porque están viendo la realidad. Una vez que pasas de este nivel de desarrollo, ya te das cuenta que la religión son solo farnices. Y que los conceptos religiosos y sagrados son solo imágenes que nos hacemos ídolos. Un verdadero que está por encima de todo eso. El siguiente es saber, toma decisiones, cuesta mucho trabajo. ¿Ves? ¿Cuál es la primera decisión a tomar? El acto de tomar la decisión da la refuerza de la toma de decisiones. La primera decisión práctica, digamos, que uno debe tomar, en cuanto se da cuenta, uno lo que puede hacer es ensoñar. Eso es lo básico. Toma decisiones significa que voy a soñar porque voy a soñar. No son obsesiones, pero voy a soñar. Voy a romper ese velo que me obliga a ver las cosas como objetos materiales, no como energía en fluidez. Si ves el mundo como energía, rompes la ilusión de la vigilia. De hecho, paradójicamente, y fue por eso que empezamos hablando de eso, paradójicamente, cuando empiezas a soñar, desaparece la palabra despertar. La palabra despertar solo es pertinente para la gente que está obvia. Pero cuando te das cuenta de tu sueño, ya la palabra no es tan pertinente. Resulta que ya no hay una experiencia como la que yo quiero. Yo no quiero despertar en el sentido puntual de la palabra. Yo quiero controlar mi sueño. Ser dueño es mi sueño. Y si no doy cuenta de que lo que se llama ordinariamente vigilia, ya no es más que un sueño especializado, yo quiero también ser dueño de mi vigilia. En lo que yo quiero preguntar, me pensé un poco con la voz, no fue la palabra, y me quedé pensando en qué palabra es decir que va a resonar exactamente. No, hablé de una sílaba, no de una palabra. Bueno, bien, pero me acordé de Chilapa, hablábamos un poco el bucán, porque se emitió un sonido. Y ese sonido creó al mundo, ¿no? Sí, las tradiciones dicen que eso finalmente es el verbo, con autoridad. Es sinónimo de una toma de decisión. Y es lo que creamos. Al mundo lo creamos todos con nuestros significados que compartimos, y con eso creamos nosotros. En el momento en que sales de esa cadena, el mundo se desestructura. Ves las cosas como lo que realmente son, y no hay una palabra ahí para describir lo que está bien. Eso es muy fácil de producir. Te lo puedes poner a medicar. Por ejemplo, si dices, no voy a comer. Hasta que vea eso, lo ves. O no voy a comer, hasta que sueñe. Si se sueñe, simplemente hay que decidirse tomar decisiones. Respecto al centro trascendente, yo no voy a hablar. Porque le damos ese nombre, justamente porque está más allá de la capacidad humana. Lo que les puedo decir es que el cuchillo de Pedro Naveganado representa la sutileza de la percepción. Representa un cuchillo, o una flecha también. Se evitaba la cúspide. Una flecha, un cuchillo, una punta, es el símbolo de lo que entra, de lo que se encaja. Carlos Castaneda le llama directamente el punto de encaje. Ese punto de encaje está habitualmente en un conjunto de expectativas, de intereses, costumbres. Podemos mover el punto de encaje. Y es tan fácil como comenzar con la patata. O, todavía más sencillo, como en soñar. Lo difícil es ponerse en la disposición de mover el punto de encaje. Una vez que se mueve, uno de pronto empieza a hacer interpretaciones extrañas. Porque no tiene el costumbre de estar ahí. Pero si te mantienes con el punto corrido, durante un tiempo, empiezas otra vez a vivir de manera cotidiana. La clave para un brujo es que los demás no se dan cuenta de en qué situación están. Podemos estar viviendo el mismo diablo, y los demás no se dan cuenta. Y eso se llama acechar. Este es cierto. Ensoñar, técnicamente hablando, es el corrimiento, el movimiento del punto de encaje. Acechar es aprender a fijarlo allí a donde se mueve. Y el resultado es lo que llamamos normalidad o cotidianidad. No porque el brujo te parezca normal significa que estás en tu estado normal. Está en el suyo propio que puede ser un poco diferente. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna fibra donde está el cuerpo humano con todos los símbolos? Sí. ¿Es también el símbolo? El símbolo. Recuerda que estábamos aludiendo el calendario. Sí, el calendario. Y el calendario finalmente es una codificación que se hace del paso del tiempo y el cuerpo humano está indivisible. Entonces, el calendario representa la totalidad de las relaciones universales. Y se relaciona con el cuerpo porque el cuerpo es un símbolo. Es el símbolo primario que tenemos en nuestro diseño y el sueño compartido. Compartimos todos tener un cuerpo. El que no tiene cuerpo, simplemente no va a compartir. Así que ese es el símbolo primario. ¿Hay unas figuras en Montalbán que tienen unas figuras? ¿Tendrá que haber algo con los recuerdos? Sí, esas figuras se llaman danzantes o se llaman cadáveres también, les dicen los difuntos de Montalbán. La verdad que para difuntos se están movidos con toda violencia, nadando, bailando, haciendo todo tipo... Y para danzantes, están raros porque tienen todos los ojos cerrados. Generalmente tienen los ojos cerrados. ¿Están en un proceso de inscripción? Esas imágenes representan el autosacrificio. Pero la sangre que sale es un sujeto de los... Las artes no es la sangre lintal. Forma unos estables o una corriente que pasa mariposita. Y están recriados por nuestra compañía. Son ensueñadores. Esas figuras realmente son ensueñadores. ¿Papá, cuestión? Sí, también. Por ejemplo, las láminas que después de las de los signos están en torno al cuerpo humano. Podemos ver también lo que corresponde a estos centros perceptuales. Y también como estos centros principales, escorpión, plumón, bandera, flor, el cetro, gema y ruchillo de pedernal, en el ser humano resuena en base a... Se asocian a la columna vertebral, el vientre, el ombligo, el pecho, la garganta, el entrecejo, la coronilla. Y su actividad también, esto es importante, se manifiesta como impulsos, instintos, sentimientos, intuiciones y también lo que corresponde a los sentidos. Modificaciones de las tendencias básicas de todo ser consciente que es conservarse y trascender, unificar en este sentido. En la lámina siguiente se puede apreciar que es una imagen que está en el fondo del Códice Borgia, donde están estas yitzimitl o estas... En la casa también se conoce como arañas, que también tiene una sensación con lo que son los concuellos. y apreciamos una imagen de una representación que tiene una alusión hacia este cuello de la parte inferior, en la base de la columna vertebral. Como es, hay gran cantidad de piezas que tienen estas representaciones, estas indicaciones y que aluden a los sentidos. Vamos a tomar nada más como una referencia y ya tenemos también oportunidad de ver que el cuello proviene del magua que significa espiral resplendente, también tiene esa alusión a lo que es el zarcillo y bueno, yo creo que es condición como en casa de Toltecayo, nuestra condición de Toltec. Entonces, en este aspecto ya pudimos también repasar estos siete cuello es la siguiente lámina tuvimos oportunidad de ver este esquema, de cómo se desarrolla, cómo se integra y también esta imagen que vemos en pantalla, ¿se acuerdan de dónde es? ¿Cómo dice Colombia? Sí, también hay reminiscencias que van tanto de las fuentes originarias de primera mano como también fuentes secundarias en este caso, ya es del siglo XVI, ya posterior a la conquista. Entonces, en la siguiente lámina también tenemos una descripción de estos centros para tener mayor referencia. En la siguiente lámina viene la descripción, también viene la interpretación de esta cincínil en la lámina que está a la derecha también se puede apreciar que está en esta consecución de centros, pero también vienen otros dos más en la parte son polaridades, no todo en la luna y otro en el sol con su normal en la guardia. es un que 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 significa que cada uno de esos centros tiene una polaridad en sí. También por eso la cuerda que nos enlaza es una cuerda, es doble, son dos células o dos vidas, eso es muy importante pero de hecho es triple, allí en el quilambaran se dice que son tres fibras que bajan desde lo profundo del pozo y bajan hasta el techo de la casa, es el mismo lo que usa el quilambaran, pero eso sería para otro momento. Sí, creo que la siguiente lámina podemos ver lo que es la evolución de la conciencia, creo que esto nos da un buen parámetro para bueno, dar causa y terminar la lectura porque creo que es importante y responde también a varias de las preguntas. Evolución de la conciencia, si toda forma de conducción de la atención sea por comando natural o deliberado sirve a la evolución de la conciencia, la evolución de la conciencia tiene tres grados, reconocimiento del medio de sí mismo y el natural, hay aquellas enfermedades conscientes que no se reconocen a sí mismas se ven forzadas a aceptar las sugestiones del medio siguiendo un curso cognitivo basado en el accidente, aquellas entidades que se reconocen a sí mismas como manifestaciones particulares de la energía son capaces de enjuiciar y modificar el medio a conveniencia, orientando el curso de su conducción, aquellas entidades que se reconocen como energía son capaces de liberarse de toda su gestión externa y de construir su propio medio reduciendo su curso cognitivo al estado de conciencia de la cual el proceso cognitivo tiene tres frases tres frases perdón polarización de la energía síntesis de las polaridades y saldo de orden la energía se polariza cuando surge un conflicto y se sintetiza al aplicar la atención lo cual permite la manifestación de propiedades superiores entonces como ya tenemos esta integración en la siguiente lámina igual si podemos hablar al respecto mira estos centros es un esquema que no hay que olvidar es un esquema de la evolución de la evolución autónoma ustedes se han dado cuenta de que bueno el organismo por lo menos en primera antigua no sobreve ahora incluso la forma de los organismos te van diciendo eso en la medida del organismo empieza a desarrollar otras funciones perceptuales porque estos son como filtros o estratos de la percepción y cada uno de ellos además es completo en sí por ejemplo el interés reproductivo es muy específico muy completo en sí un animal no necesita nada más que eso para reposar ¿ves? las funciones por ejemplo del ego son muy específicas y una persona que está en función de un dirigente y demás puede estar dirigiendo o de un interés no sé las relaciones sociales digamos las relaciones familiares pueden ser tan absolutamente que incluyen los demás el auto por los hijos por ejemplo no necesita de las funciones intelectuales o del ego es algo muy específico cada uno de estos estratos de la percepción son como capas donde se fija la percepción para llegar a la siguiente capa hay un intervalo de indefiniciones y es muy difícil de atravesar entonces la percepción la conciencia tiende naturalmente a sentarse otra vez en una de esas capas que ya están definidas y que responden a necesidades biológicas y necesidades psicológicas también ahora bien esta panela este pote con la panela fíjate que los animales biológicamente físicamente empiezan a reflejar esta condición el centro reproductivo está asociado con lo primero que se desarrolla pero ya los centros superiores se extienden hacia la cabeza en el caso de una planta también se va extendiendo longitudinalmente esto significa que la evolución tiene una pauta incluso es predecible si hay evolución en otros planetas va a ser para el mismo puede llegar a formas muy raras y muy capas pero finalmente la evolución va a partir de una necesidad de reproducirse y de conservar el cuerpo físico va a seguir con la necesidad de lograr una cierta socialización después cierto liderazgo etcétera estas son pautas generales evolutivas ahora cada uno de esos centros puede funcionar de tres maneras puede funcionar al mínimo de una manera pasiva y subconsciente y entonces esa persona está técnicamente dormida cuando uno está dormido sin control es porque los centros están completamente inactivos la persona cotidiana la persona que vive en el mundo cotidiano común y corriente la persona que no está consciente de que la vida cotidiana es un tipo especializado sueño tiene los centros atrofiados los centros están en mínimo función lo primero para empezar a activar los sueños es darnos cuenta de que eso que llama vigilia no existe objetivamente es solo intercambio de datos en el siguiente nivel de desarrollo uno toma el control de los centros y los centros empiezan a funcionar porque uno quiere es la diferencia que por ejemplo hasta ahorita ustedes están haciendo subconscientemente sin darse cuenta algo todos lo estamos haciendo respirar pero en este momento tú puedes darte cuenta de que estás respirando e introducirle un cierto ritmo a tu respiración por ejemplo vas a expirar al doble de tiempo que lo que aspiras inmediatamente te das cuenta de que cambia no es ritmo no es ritmo a la respiración porque siempre has estado aspirando a doble de tiempo sino que cambia algo en la mente cambia y darse cuenta ese darse cuenta no vale la pena mantenerlo durante mucho rato porque la respiración responde a músculos inconscientes o altos pero por ejemplo un delfín tiene que mantenerlo presente o sea uno ¿saben? esa es la diferencia en la emoción de un delfín que al principio respiraba de modo pasivo y subconsciente y de pronto se tuvo que hacer consciente de su respiración y por eso es tan perfecta su respiración hay un tercer grado de desarrollo de los centros de actividad del centro que se siente como éxtasis el éxtasis del centro sexual es todo lo conocido o sea el mercado hay otro éxtasis asociado a los demás hay digamos siete tipos de éxtasis a la clase en nuestro caso cada uno de ellos es más sabio más intenso que los demás y abarca a los demás por eso por ejemplo el éxtasis al turista de un santo no cree que se dé un reto sexual ahí está presente y por supuesto está el acoso social y está la cuestión de ego también es que cada centro incluye a los demás el objetivo de la vida no es estar en estado de éxtasis el estado de éxtasis es un termómetro es solo un indicador de que la práctica va a vivir si no consigues llegar al éxtasis por ejemplo del ego entonces tienes que seguir trabajando con el ego esto respondiendo a la pregunta de cómo hacer para activar bueno la activación de los centros se mide tiene el termómetro tiene un indicador y el éxtasis es ilícito si te sientas a meditar y de pronto entras en un estado que no puedes ni describir te trabas la garganta ya sabes oír unos sonidos raros el mundo se desintegra y te das cuenta de que estás en una guerra cósmica entonces estás entrando a la éxtasis de la meditación estás en cierto nivel bien pero si te entiendes y solo estás tranquilo y estás en el mínimo nivel de funcionamiento de los chakras lo que ya he visto por ahí como curso para activar realmente son cursos de dormidera hay que tener cuidado por eso ¿alguna pregunta? si también comentaba por ejemplo en torno a a los símbolos que representan estos curcuellos por ejemplo la imagen que vimos se relativa al personaje chica que tiene su curcura en parte del polo bueno también recuerdo la imagen que en Cacazla es esta representación que también es un curcura con la constelación probablemente del alacán también en el cielo y lo que corresponde también al topil que diga al alivir del mundo donde se construyó por ejemplo o sea el topil si no te puede donde se concibió el patrio igual que hace la selección a esos por la estandar que no son también representativos el sochit el sochit también hay varias piezas que tienen algunas tienen las intrusaciones de piedras otras no las más tienen el edificio el topil también el símbolo no como la alimentación o sea el símbolo de las piedras o demás que está en la parte inferior de la piedra del sol el salchín también la semejanza que tiene con este de la veintena que también llama la atención la representación y el cuchillo de piedra también es recurrente en lo que son por ejemplo los centros del templo mayor que bueno viene el cuchillo inscrito adentro o también en la parte superior ¿no? entonces ese aspecto también es interesante considerarlo y ver cómo esta representación de estos símbolos de los cuerpollos si queda manifiesta en las representaciones artísticas y gráficas en las esculturas en agua de hecho es exhaustivo de los temas que no se repiten en Anáhuatl es de estos centros de hecho la única secuencia larga de signos aparte de lo que hacemos en el calendario la única secuencia larga que existe en los textos en los códices en las descripciones es esta y es una sorpresa que los antropólogos no la hayan estudiado yo creo que ni siquiera la han visto es básico este tema para entender Anáhuatl por ejemplo no por gusto ves en la piedra de la lengua de pedernal y que ese pedernal está asociado a la boca o a la nariz de difuntos en cambio a la coronilla de vivos en la iconografía aparece entre los hormegas como el corte en B es el corte de pedernal es el mismo pedernal hombre eso evoluciona estilísticamente pero sigue significando lo mismo en otras palabras desde el punto de vista iconográfico está muy exhaustivamente yo pienso que la cuestión es que Anáhuatl tenemos que verlo como vivencia para poder entenderlo si lo vemos como pieza mucho entonces no va a partir parte de la información porque no va a tener sentido práctico también tenemos que ver Anáhuatl como alguna evolución si los símbolos cambiaron cambiaron de forma algunos se perdieron se surgieron otros y eso hay que tenerlo en cuenta no pensar por eso que hubo diferentes Anáhuatl y diferentes culturas hubo un proceso evolutivo de la misma cultura y una enseñanza detrás estos símbolos son 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 metáforas son imágenes de realidad si no tienes que encontrar la realidad la imagen no te distraza por ejemplo que la provincia es una metáfora del autosacrificio si no han creado el autosacrificio no importa que la poquique el pueblo no importa eso no importa que sepas exactamente como lo pintaban los mexicanos como pintaban las azotecas lo que importa en Anáhuatl la propuesta es práctica fíjense que nosotros mismos podemos mirarnos y transpeccionar y pensar hasta que punto tenemos activos los centros perceptuales también podemos la palabra herida sube estar más comprendida en nuestro recuerdo por ejemplo los físicos piensan que energía es únicamente una relación de potencial entre objetos materiales los míticos piensan que energía es algo mismo entonces la energía es como una cosa que nadie sabe muy bien pero es algo más o menos así no si no estás viendo la energía con tus ojos no tienes ni idea la energía puede hacer una acción matemática y en ese caso es preferible usar la definición de los físicos a la de los místicos energía no es una fibra misteriosa que fluya por allá o un chorro de partículas no tiene nada que ver con eso energía es simplemente un potencial de acción un potencial de desarrollo por eso y en ese sentido podemos llamar centros energéticos pero si no los físicos son la expresión centros perceptuales para que las personas se den cuenta de que simplemente esos centros existen en ejercicio de ciertos tipos de percepción insisto en que no son objetos así que no tiene ningún sentido inventar un aparato para detectar los chakras si quieres pasarte un aparato por un organismo vas a detectar todo tipo de puntos llenos de energía porque el organismo está lleno de energía si quieres hacer siete de ellos pensar que eso está bien ¿sabes una cuestión? también nos preguntan en torno a lo que más se conoce que son los chakras desde la perspectiva oriental si esos chakras influenciaron llegaron acá junto con la venida de los hombres de Asia América o después hubo un contacto marítimo o sea hay preguntas un vidente ve los chakras entonces simplemente no hace para la transmisión de cultura un vidente los ve el vidente no importa lo que diga puede escribir todo sobre los chakras no está diciendo nada se trata de una cuestión práctica así que los libros orientales que hablan de chakras pueden tratarlos a la suerte o se llama como religias como curiosidades lo que importa es que aprendan a ver los chakras y los vas a ver en el momento es que empiezas a ver la energía tal como fluye por el universo esto es algo a la clase de nuestra mamá es algo tan inmediato que podemos aprenderlo en un solo día te aseguro que menos de 12 horas lo aprendemos si nos ponemos al propósito de no comer ni tomar agua ¿ves? lo que pasa es que se hace difícil porque se hace esos propósitos entonces nos damos un plazito de una semana a la 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 semana a pagar la vida pero en el sentido chamánico es un salto mortal del pensamiento no es ver algo diferente de lo que ya está mirando por eso ver es mirar pero no sé qué es sobrevivir porque en ese caso no es casi nada sin preconcepciones sin prejuicios es silencio mental así que el importante es buscar el silencio mental amo mate le llamaban acá le llamaban un conjuro o algo conjuro contrapado por algo amo mate es decir sin procesos mentales sin procesos mentales de juicio obviamente como eso no quiere decir que no tengo memoria que no tengo palabras que no tengo no sino que estoy dando aclaraciones a los juicios no sufrimiento sino dando aclaraciones los juicios que hacen son herramientas de trabajo no tiene sentido usar una herramienta si no te es útil nosotros andamos cargando por el mundo con un tremendo bulto de herramientas mentales y queremos usarlas constantemente y por eso nos equivocamos constantemente y la vida se vive a media marcha es lo mejor usar herramientas en su momento porque en ese caso vas a tener toda la energía y vas a tener la deliberación y la vas a usar mejor si tienes experiencia sobre un tema haz un juicio si no lo tienes no haz un juicio eso significa tener un juicio sobre todo lo que no es experimentado en la vida las religiones enteras se van a traer a donde no simplemente proponen que confíes que tengas fe que vayas más allá de tu experiencia el lajualismo de Chamánito te propone que confíes en tu experiencia únicamente en tu experiencia y por lo tanto cultives tu experiencia que no la dejes reducida a lo que te enseñaron la cotidiana sino que la publicidad ampliar la experiencia de la vida es ampliar funcionalismo de los centros la experiencia se encarga por centros la memoria funciona por centros donde se acumulan nuestras experiencias sexuales se acumulan en este centro donde las experiencias sociales en este centro y así sucesivamente si sabemos eso podemos entonces ir para ganar las experiencias según su tema según el tema real la afinidad real de esas experiencias y recapitularlas de ese modo y eso vale mucho mejor incluso podemos hacer manipulaciones físicas y sugestiones para activar ese tipo de experiencias por otro lado las experiencias encargas por centros se asocian entre sí forman un tipo de identidad ¿ves? forman un tipo de podemos estar hablando incluso de diferentes seres podemos hablar de siete demonios que coexisten en uno así le llamaba a Jesús esos siete demonios también le llamaron así en español los demonios los siete cestímetros siete cestímetros que coexisten en uno esa coexistencia puede ser armónica o puede ser conflictual por ejemplo puede que tus intereses sexuales y de conservación estén en conflicto con tu existencia y se van a arretar nuevamente o puede que te lo pongo más práctico que tus ideas sobre el mundo sobre cómo debes hacer las cosas sobre cómo debes comportarte etcétera estén en conflicto con tus emociones sobre el mundo ¿cuál es el resultado? la gente hace cola para ir a confesarse con el padre ¿qué es lo que confía la gente? confía en la contradicción siempre yo quiero esto pero hago esto y el padre ¿qué le dice? no le dice ya no ríen de tu contradicción y resuelve le dice vamos a abrir la cadena porque eso finalmente es mi barro y este reza esto reza otro y hay que estar absurdo el padre sabe que al otro día la absurdo pero se siente en un mismo pecar pecar es errar podríamos decirlo más o menos contraria contraponer si quieres una cosa con un vehículo y quieres otra con otro vehículo inevitablemente te vas a quebrar así que lo primero es que se unen todos los vehículos y todos los centros fíjense que los vehículos ponen el plano horizontal los centros y el plano vertical los vehículos ponen la base de desarrollo todos los centros el guion de ese desarrollo hacia donde se desarrolla la cosa si te unen y te unen se unen todo en la base este te vas a sacar de arriba todo ese problema del pecado no somos pecadores por el hecho de que fulanito de tal pecó eso es una sociedad lo dice la propia biblia cada cual será juzgado por su propio pecado no por la isla así que hacerle redos de Adán no significa absolutamente nada si es que existió el tal entonces la otra cosa es si no somos pecadores ¿por qué pecar? ¿qué nos obliga a hacerlo? ¿saben qué nos obliga a pecar? generalmente las sugestiones sociales las sugestiones sociales están ahí para que te contradigas para que no te dejan de marcha para que no te dejan de plenitud y entonces puede venir un bicho un pillo que está por encima de esas contradicciones y te saca el dinero ese pillo puede ser o un sistema sacerdotal o un sistema sacerdotal por ejemplo ¿por qué tenemos gobiernos? ¿por qué tenemos gobiernos? el gobierno es una necesidad para imponer orden y se presenta a través de policía leyes y demás sistemas de orden ¿ok? si todos sabemos lo que nos conviene si no existe ese orden ¿qué pasaría? creo que me haría pero si todos queremos lo que nos conviene ¿por qué no podemos estar de acuerdo con lo que nos conviene? porque no estamos conscientes de qué es lo que nos conviene y entonces alguno puede decir mira a mí me conviene que tu dinero saca de tu bolsillo y de este que es mío ves esto se pone en orden luego lo primero es hacer una exploración y ver dónde se generan estas incongruencias obviamente hasta el más envilecido de los delincuentes en el fondo quiere hacer un bien así sea a su familia así mismo porque si no no lo haría ves si fuera tan malo que no le quiera hacer bien a nadie simplemente no haría nada malo para empezar ves luego vamos a explorar esa búsqueda también que es la búsqueda de supervivencia y reproducción para llegar a Shushoki para llegar a la fortificación permanente es la flor y entonces podemos bajarle a las instituciones coactivas a las instituciones represivas Anahua puso el ejemplo durante miles de años el Estado tenía una mínima interpensión la gente vivía como un relativo estado de felicidad y de libertad y eso se demuestra la sobra de arte se demuestra la inexistencia de religiones en la inexistencia de guerras de fe en la inexistencia del concepto de la energía a nadie lo quemaba porque era algo diferente Caco podía creer lo que le daba a su preferencia de gana porque estaba claro que la creencia no es la verdad la creencia es solo un tipo de verdad ¿podemos hablar de ese ejemplo? ¿alguna cuestión? si también lo que nos comentaban en la cierta a esta a esta progresión si cada uno de estos si no te desactivo el color no puedes activar el ilwitt o no puedes activar el panty yo creo que también ese aspecto es lineal y también nos habla de esa de esa influencia parcial porque nosotros nacemos y bueno algunas por circunstancias de discapacidad o demás también pueden estar en menor o mayor grado pero todos venimos con estos paquetes ¿no? de estas aptitudes para percibir entonces yo creo que ese aspecto también es importante ¿no? el de clino activa es primero el color no puede subir no puede descender como que también ese aspecto se tiene que expandir mira recuerda que esto es un esquema no busque el desarrollo de la activación lineal todo tiene que ser a la vez recuerda que estos siguientes sectos se unifican ¿se unifican qué? en tres formas de expresión la primera forma la elemental vamos a decir que es inconsciente las subconscientes la segunda forma es autoconsciente y la tercera es la consciencia de que vamos a hacer prácticos vamos a ver esto en nosotros mismos nosotros podemos asumir el mundo como algo que está ahí de una manera entonces inconsciente podemos asumirlo como algo que tenemos que modificar que vale la pena modificar y en ese caso nos hacemos conscientes pero también podemos asumir el mundo con un tipo potencializado de sueño y nos hacemos conscientes del enabuado son los tres estados de la conciencia el desarrollo de la conciencia tiene estados y eso afecta cada uno de los centros profesionales vamos a acometer el desarrollo global de los centros no uno por uno porque eso no tiene sentido si estimulas demasiado a uno de los centros eso es una hipertrofia y va a ser a costa de los demás debes buscar un desarrollo integrado global en este momento ¿cómo está tu estado de conciencia? ¿dónde estás viviendo? ¿en qué mundo estás? ¿ves? ¿es consciente de quién? ¿quién es en este momento? esa es la pregunta ¿eres consciente de que eres en la web? pues está en el estado de la humanidad ¿es consciente de que no estás en la humanidad y por lo tanto tienes responsabilidades y deberes estás en el estado de la humanidad no hay ni siquiera consciencia de eso está guardado en vegetal o vegetal si quieres y no me hagan entonces desarrollar tu centro porque no saben de qué se trata el asunto vamos a empezar vamos a aludir al centro de todo que es el estado de la cosicia estamos en este momento aquí escribimos una vez eso es un estado de la cosciencia lo sabes cuando lo experimentas si no lo experimentas no lo sabes experimentas es así de simple quiere que ya te explique a qué sabe un humano yo sé a qué sabe un humano ¿te lo estás seguro? es así de simple ¿alguna cuestión? y también nos preguntaban si acerca de este proceso de percepción lo que va más allá por ejemplo vimos lo que es la mente en la zona en la calle nuestra carnalidad nuestro aspecto también relativo al nahual y ya vimos estas esperas me preguntan si por ejemplo estos vehículos están en relación al cuerpo al cuerpo físico o sea la representación que vemos son estos siete símbolos pero si nada más en nuestra carnalidad se manifiestan o también están en el individuo en el espíritu a ver lo voy a mostrar miren los cuatro vehículos son como una base horizontal ¿bien? una base desde la cual podemos proceder por lo tanto son vehículos de acción o de manifestación y los siete centros son un desarrollo lineal son estadios de esta manifestación si te vas al más elevado de los centros vas a tener todavía cuatro vehículos y en el más inferior vas a tener todavía tus cuatro vehículos solo que en diferentes grados de desarrollo estos vehículos son proyecciones mentales que hacemos se trata de una esquematización no es que nuestra realidad sea literalmente así si aprendes a soñar en teoría lo que se busca en el sueño es que uno empiece a abstraer cada vez más el aspecto humano eso se llama perder la forma humana para quedarse como lo que uno realmente es un soñador de alto nivel no se ve así mismo como un cuerpo físico que está en un mundo físico haciendo cosas físicas sino se ve como una chispita de energía si todavía le queda algo de forma humana pues ve la chispita con luz pero si no ni siquiera la luz ve la más profunda y transparente oscuridad de eso tenemos el náhuatl y esa chispita de energía se mueve y percibe todo lo que pueda se trata de una experiencia no de una teorización podemos teorizar sobre que el sueño no existe o de que existe o que es pero y también podemos tratar de soñar ¿sabes qué? si tuvieramos una ciencia de donde estamos viviendo no perderíamos un segundo porque estamos viviendo en caída libre a la hora y ninguna forma de muerte es gloriosa todos somos desperdicios de energía estamos en caída libre a la hora el sueño es no le voy a decir el modo de salirse de esa caída libre a la hora sino de anular los efectos de la caída libre lo que se está cayendo hacia la hora ¿qué cosa es? desde que nacemos la forma humana si pierdas la forma humana por el camino que es lo que llega a fondo a la nada nada ¿ves? sacrificaste tu forma humana eso es lo que tiene el autosacrificio no anulas la caída no anulas el vacío anulas la forma humana entonces ya no hay nada que caiga en otras palabras entras en el acto de presención pura la conciencia por sí misma es como una carretera es decir estamos acostumbrados a que la electricidad se mueva por un cable a que la luz se mueva por un medio vacío a que la luz se mueva incluso en el vacío son medios son vehículos la conciencia es más fino de todos los vehículos para transmitir impulsos 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 como siempre podemos aprender a vivir en el flujo de la conciencia en ese punto nos salimos de la crucijada del espacio y del tiempo entonces no podría decir que el nabualismo es un camino a la medida eterna sino que es un camino a la anulación de la muerte a la anulación de la muerte ¿por qué? ¿por qué vía? adelantándote ahí adelántate la muerte la muerte te tiene sentenciado gravemente y te puso plazo pues adelántate y sacrifica lo que la muerte quiere la muerte no quiere tu totalidad no quiere tu conciencia la muerte quiere tu forma la muerte quiere la forma humana sacrifica la forma humana y la vida por supuesto de soñar también nos preguntan si cuando morimos estos cuecuellos se desintegran o también pueden permanecer como en la cual se llega a activar digamos que los cuecuellos son una proyección una extrapolación del punto de caer lo que muere cuando uno muere cuando muere la persona normal es el punto de caer la capacidad de hacer su ansión el cuerpo físico sigue no hay ni un átomo que muera realmente y la energía sigue así que solo muere esa capacidad de enfocar la atención en un aquí y ahora queda la conciencia indiferenciada por supuesto pero esa capacidad muere podemos probarlo cada noche por ejemplo a la noche cuando nos dormimos podemos hacer una de dos ser consciente de que el cuerpo se quedó en la cama y que el mundo vigílico llamémosle así allá afuera y que por lo tanto estamos soñando o no ser consciente de eso es lo que pasa con la muerte cotidiana uno no es consciente de lo que está pasando y entonces al carecer de un punto de caja de un punto de foque de un texpacho que enclave la percepción en nosotros mismos pues eso va desapareciendo poco a poco va desapareciendo ahora si empiezas a soñar por supuesto que puedes hacerlo lo mismo es dormido que despierto vivo que muerto porque la percepción no depende de la vida biológica por lo tanto no depende de los estados biológicos si también algo que viene en relación a este a este proceso en nativo México en Anáhuac la gente se le enseñaba a usar estos estos cuecuellos por ejemplo en las diferentes piezas que también vienen recopiladas en el método KINAM se puede apreciar una asociación de estimulación ¿hay algo de cierto en este sentido? el cuadro que tenemos allá es como un corte horizontal de esta vieja es un cuecuello por excelencia es como un corte es una espiral de Opellín este si hacen memoria abajo de que en Anáhuac eso se repite mucho la espiral por ejemplo empieza a ser el signo del ser supremo que sacó y es básicamente eso el cuecuello de mi chica espiral es algo que van a decirte y es el carácter que se acuerda en otras palabras la enseñanza está al alcance de todos sin embargo yo no estoy seguro de que todos la recibieran de una manera psicológica es probable que se recibiéramos bien a través de mitos y de alegorías tal como pasa en la actualidad la enseñanza está al alcance de todos si vas a una iglesia católica vas a ver este tema de mil maneras pero es difícil encontrar un católico que se dé cuenta de lo que hay el que se da cuenta probablemente da un salto de su golpe santo y se va a la iglesia o lo corro este en fin la enseñanza está al alcance de todos no hay que hacer un énfasis especial en Anáhuac lo que pasó en Anáhuac es que había mejores condiciones sociales para vivir entonces digamos que se evitaban casos extremos por ejemplo la idolatría se evitaba ustedes saben ¿cómo se evitaba la idolatría? desde que había una institución de destrucción de ídolos ojalá tuvieran una institución así imagínate que en el México modelo cada 52 años destruyéramos las estatuas de los templos para empezar la renovaría se adaptarían a la segundo estaríamos dejando una buena base arqueológica para los que vengan detrás tercero eso obliga a que haya más creatividad la gente se saldría de los televisores y se pondría a trabajar porque ni modo hay que elaborar otra vez pero sobre todo eso nos dejaría una enseñanza la enseñanza de que la estatua es solo un medio y además un medio pero bien falible y eso cambiaría profundamente con una institución como esa el cristianismo dejaría de ser una secta peligrosa y se convertiría en una religión normal decente le damos secta peligrosa a una religión que ha matado millones de personas en nombre de Dios eso es una secta homicida y se convertiría en una religión tipo budismo tipo hinduismo que no ha matado a nadie porque finalmente comprende que la realidad no es un símbolo sino una esperanza si en este proceso también lo que nos había comentado a través de la conexión es que si hay gente que pueda soñar con cada uno de estos estos símbolos que si estos elementos gráficos nos sirven para para trabajarlo en el sueño busca los centros en tus sueños y lo que va a pasar es fabuloso de hecho ejercicios como los de kina o yoga o el que te dé la gana o la idea de meditar o de recapitular y demás están diseñados ese tipo de técnicas para practicarse en el sueño trata de hacer todo lo que vayas a hacer en el sueño por ejemplo estudiar escribir llevar un diario particularmente meditar por ejemplo todos hemos podido hablar de sentarnos en determinada postura todo eso es una caricatura mientras no lo hagas en el sueño si lo haces en el sueño cuando empieza realmente a producir fruto así que se trata de una de una enseñanza práctica y la práctica es el ensueño no esperes que sea únicamente el ensueño de dormir como dice Constantino la palabra sueño es equivoca ensueño es una palabra equivoca porque nos da la impresión de que debe ser mientras estamos dormidos y la verdad es que ensueñar de por sí es el acto de despertar hablando en un sentido filosófico así que no es posible ensueñar dormidos para empezar y si por otro lado la vigilia es un tipo especializado en sueño tampoco es posible salir de ese tipo del sueño por lo tanto ensueñar es siempre una posibilidad podemos ensueñar cuando nos vamos a la cama y eso es más cómodo y eso no afecta tanto la mente o podemos ensueñar cuando estamos despiertos despiertos pero en ese caso tenemos que preparar la mente porque la conmoción es muy brusca puede llevar a lo largo y también algo interesante igual que va a ser tema en la última lámina hoy vamos a ver el proceso de polio tiene tres fases la polarización la síntesis y ese salto de orden entonces también es interesante en la lámina vamos a ver en pantalla donde están estos cuerpos en este proceso de transformación de amplificación pero a mí por ejemplo me remite mucho este aspecto de la síntesis de la polaridad y el salto de orden también a ese concepto a mí me viene por ejemplo la palabra de ometeo vamos a algo práctico primero la teoría la teoría dice que para evolucionar tú tienes que resolver una dualidad entonces primero localiza la dualidad y yo les aconsejo polarícenla deslíndenla que la dualidad la contradicción sea muy clara muy evidente porque mientras más clara con más fuerza salta la chispa es como cuando tienes carga positiva negativa mientras más intensa es la carga más fuerte la chispa que resulta entonces localiza una contradicción ¿cuál puede ser esta? para un caso práctico por ejemplo un problema sentimental aquí todos tenemos problemas sentimentales más o menos entonces agarramos el problema sentimental o un problema que tiene que ver con la familia con el sistema o un problema físico hagamos ese problema y lo acentuamos buscamos un elemento polar todo problema es por necesidad expresión de una polaridad por necesidad puesto que todo problema es una contradicción y en una contradicción siempre hay dos elementos y los abstraemos sabemos abstraer esos dos elementos podemos convertirlos en polares no sacarlos de la condición de contradicción antagónica o irresoluble les pongo un ejemplo de un problema que tiene el creyente el problema de que existe un dios y existe un diablo eso no hay manera de conciliarlo porque si el diablo se hizo a sí mismo entonces no lo hizo Dios pero resulta que Dios lo hizo todo y si Dios hizo a este sujeto con capacidad de competir al diablo entonces ¿quién tiene la responsabilidad del diablo? muy bien eso es un problema resumido desde el punto de vista ideológico y religioso agárralo polarízalo ponlo deslíndalo después aplica la energía hay que aplicar la energía ¿para qué? para fundirlo esa contradicción es aparente esa contradicción se puede resolver en algún punto y es asunto de insistir hasta ver dónde se resuelve una vez que resuelve esa contradicción tienes que estar más consciente de dónde la está resolviendo la puede estar resolviendo de manera pasiva por ejemplo no me interesa ni Dios ni el diablo pues te parece que la resolviste pero en realidad no ha producido ningún adelanto ningún cambio todo de manera activa a través de la energía si tú una contradicción le interesa tanta energía que esta contradicción empieza a subir de orden hasta el punto en que se funde estás dando un salto y ese salto se llama la evolución eso es algo que ha pasado biológicamente las contradicciones por ejemplo entre las necesidades de los animales y la disponibilidad del medio generan una polarización que se resuelve en algunas especies hacia arriba y en otras hacia abajo la que va para abajo se extingue así es así como podemos hacer ideológicamente por ejemplo una persona nace en un medio religioso muy plano muy maniqueo y se esfuerza y lo resuelve y trasciende y entra a otro medio superior podemos hacerlo desde el punto de vista emocional cualquier problema emocional que son los que más dobles que tengamos es un problema de interpretación las emociones no tienen problemas los problemas están en la mente así que si tú tienes una emoción negativa no es más que una emoción normal con una carga mental negativa ¿dónde está la solución entonces? de esa contradicción en la mente es así de simple hay que seguir insistiendo la mente tiene que ser robusta tiene que ser sólida hay que aprender a usarla esta idea de rechazar la mente como si fuera no, no, no para nada es bueno no puedes reducirte a solucionar las contradicciones por pura pasividad porque en ese caso eres parte del problema y no de la solución esto es lo que hay detrás de la idea torteca de evolución sí, muy bien esto yo creo que nos da una referencia que nos puede ser práctica de utilidad con esto vamos a terminar por el día de hoy con esta transmisión gracias a ti gracias a quien nos acompaña les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de los siguientes meses que van a aparecer en la pantalla ahí va a estar nuestro correo recordarlo es en el twitter centro de cayote a través bueno de ahí nos pueden contactar también en facebook canal de cayote en la siguiente lámina donde también vamos a apreciar nuestro correo es canal de cayote arroba gmail y recordarle que esta es nuestra emisión del programa mi canash aquí y ahora la experiencia torteca nos esperamos el sábado siguiente de 10 a 12 horas agradecemos su participación sus comentarios también a través del chat y pues muchas gracias Wally tonali y Wally Wally y mi canash ok ya todo ahorita oye quien quiere galleta